¿Qué te dije de qué estás jugando con ellos? Son malas personas, ¿qué no ves que son bien? ¡Muy eres mía! Ya sé Se me hace que el pinche este guato joven ¿Qué pedo? Ah, cabrón ¿Qué pedo? ¿Por qué? Ah, ¿qué pedo? El otro día que me dijo eso de, ¿sabes qué chingados? ¿Qué? ¿Qué? Me dijo que era cristiana por las maldiciones Ah, me estoy cayendo, ¿qué pedo? Estaba viendo el perfil de este vato y decía en Cristo confío o algo así Verdo, ¿verdad? Perro, ¿verdad? Perro, ¿verdad? Me estoy cayendo Los dos, vienes hasta el matrimonio ¡Hala, verde! ¿Qué pedo, este loco? Me estoy cayendo Ay, güey, ¿qué pedo? ¿Por qué se mueve así bien culera en la carreta? Me estoy cayendo Ya no estoy ¿Me está cayendo? Sí, así el pinche mono está cayendo Sí, se ha morido ahorita No, machen ¿Cómo que está cayendo? Así, estoy corriendo Ay, qué pedo con la carreta, ¿eh? Me estoy corriendo y se mueve la cámara Ajá No puedo controlar la carreta Ah, está cayendo A ver si no pasa lo que dicen, ¿eh? Ay Están diciendo que cuando piensa pasar así que pierden la mercancía ¿Verdad? Sí Se le mueve toda la cámara ¿Es igual? La esta y ya no estoy borracha Oiga ¿Quiere que la maneje yo? Así ya no voy a poder llegar con las pinche 18 cajadas no 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 pero no pero solamente tienes en este lugar que te dice que no se borrachan no se porque se esta controlando así tan feo creo que ya se arregló eh yeah ya no me caigo no 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 es cierto no se arregló no 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 es cierto no se arregló